Hola, es un gusto saludarlos nuevamente este año en Razón Pública para que analicemos, comentemos los temas más importantes de cada semana. Pues en otras circunstancias estaríamos tal vez con otra indumentaria y poco sofocados por el calor y por el sol que nos había dado duro durante el comienzo del año. Pero no, aquí estamos protegiéndonos un poco del frío y rezando o cruzando los dedos para que no llueva. Son las cosas que pasan en Colombia, pero que también están pasando en otra parte del mundo. Quiero saludar a nuestro invitado Ricardo Morales. Bienvenido, Ricardo. Buenas tardes, mucho gusto, Daniel. Ricardo Morales es físico e ingeniero químico de la Universidad de los Andes, magíster en física de la misma universidad y doctor en ciencias de la atmósfera del Instituto Tecnológico de Georgia. Es docente del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental y director del Centro de Investigación de la Ingeniería Ambiental de la Universidad de los Andes. Por esa descripción de su currículum ya se irán imaginando qué tiene que ver con eso que hablábamos al comienzo sobre sol y lluvia. Porque definitivamente las temperaturas del comienzo del año, los incendios forestales parecen haber, dejan la sensación de que teníamos el agua lejos. ¿Nos cogió desprevenidos esto, Ricardo, o fue más grande de lo que se podría prever? Pues, a ver, realmente yo no diría desprevenidos. A veces creo que tenemos una memoria corta, pero estos incendios que nosotros vivimos ahora en enero cerca de Bogotá realmente son cosas que se repiten muy periódicamente. Prácticamente todos los años lo vivimos a una escala muy grande en todo el norte de Sudamérica realmente. La sabana colombo-venezolana, en el norte de la Amazonía. Y coincide con la época típicamente seca de enero y febrero de todos los años. Lo que yo creo que nos tomó por sorpresa este año fue la cercanía a las ciudades. Tal vez todos los años lo vivimos tan... Las grandes ciudades no lo viven de forma tan intensa como lo vivimos en esta ocasión. Exactamente, porque si uno mira los mapas que usted compartió en el artículo de Razón Pública, pues se ve todo el país lleno, lleno de botones rojos, de incendios forestales, y Bogotá con unos cuatro o seis puntos de botones rojos. Pero el impacto para quienes están en Bogotá y el impacto mediático, pues parece ser mucho más grande. Así es, así es tal cual. Esto nos trajo más cerca a los ciudadanos de las grandes ciudades este problema tan severo que vivimos todos los años. Pero, digamoslo así, que las investigaciones que hemos hecho en el pasado, ya hemos encontrado que casi siempre, casi sin excepción, cuando Bogotá o Medellín o Bucaramanga viven en una emergencia de mala calidad del aire, está asociada a esos miles de incendios que están ocurriendo, incendios y quemas de agricultura, etcétera, que están ocurriendo en la región. Es un problema de escala regional que nos afecta siempre. Estado es un poco más cercano, pero esto siempre nos empuja por encimita de los niveles de alerta ambiental aquí en la ciudad de Bogotá. Sí hay tres tipos de causa. Uno, lo natural, entre comillas, lo accidental, para no decir por qué, los desastres naturales, pues, dicen no existen, los accidentales, los provocados y las tradicionales quemas de agricultura. Si lo vemos por parte, Ricardo, y empezando por esta última, ¿qué son esas quemas de agricultura? ¿Son necesarias? ¿Son evitables? ¿Qué es lo que se hace mal ahí? Sí. Bueno, a ver, hay muchas prácticas de agricultura que involucran el fuego por cuestiones de fijación de nutrientes en el suelo, para limpiar en muchas ocasiones la cosecha anterior. Y estas prácticas se han mantenido por mucho tiempo. Eso es, digamos, lo que llamamos quemas de agricultura. En cuanto a incendios naturales en áreas con cobertura vegetal, forestal, realmente son... Si esa fuera la causa de los incendios, serían una fracción muy menor de lo que estamos viendo en la actualidad. Estos pueden ser causados por, claro, la conjunción de una temporada seca, vegetación seca y muerta en el suelo, y eventos, por ejemplo, como un rayo, que puede causar la ignición de ese combustible que está en el suelo. Pero esto realmente ocurre de forma natural a una frecuencia mucho más baja de lo que nosotros estamos viviendo y experimentando últimamente. Y están estas otras quemas provocadas que pueden ser por dos tipos diferentes. Algunas, que son estas quemas de agricultura que cuando ocurren en la frontera agrícola se pueden escapar a zonas con cobertura boscosa y otras que directamente están asociadas con procesos de deforestación. Colonos que van robándole un poco de espacio al bosque mediante la tala y después queman para limpiar el bosque que acaban de tumbar. Y aquí en Colombia vivimos un poco de esas tres causas. Las que son causadas por el hombre son, por mucho, las principales. ¿Y está el cuento de las manos criminales? Ah, bueno, por supuesto. Eso también ocurre. Y hay incendios que son causados por intereses económicos, por este tipo de cosas que son un crimen totalmente. No es algo que se salió de control, sino que se hizo premeditadamente para que ocurriera. Así es. Bueno, para el caso de Bogotá hay un agravante y es la confusión, si lo podemos decir así, de los bosques de los cerros bogotanos, de los cerros orientales, estos que durante los incendios generaron tanto despliegue informativo. ¿Qué es lo que pasa en esos bosques? Sí, resulta que esos bosques, Darío, lo conversábamos el otro día, su cobertura vegetal no es la cobertura nativa. Desafortunadamente, esa cobertura se perdió ya hace muchas décadas y en un esfuerzo, digamos, de volver a reforestar estos bosques, se adoptaron especies que no son propias de la región, pinos, eucaliptos. Esto ha facilitado también la invasión de otras especies como este retamos pinoso, que ahora es muy abundante en los cerros. Y una particularidad de esas especies que acabamos de nombrar es que vienen de zonas donde el fuego ocurre de forma natural. Por ejemplo, el eucalipto es de Australia y allí el fuego es como parte del ecosistema. Entonces, son especies muy pirófilas, es el término, muy amigas del fuego, se adaptan al fuego, sobreviven al fuego. En cambio, nuestras especies nativas retienen mucha más humedad en el suelo y no son proclives a incendiarse de forma fácil, pero además son víctimas del fuego y entonces han perdido un poco esa batalla con las especies invasoras. Y pues es una realidad con la que estamos conviviendo ahora aquí en estos cerros orientales de la ciudad. Ese es el estatus, digamos, de lo que tenemos ahora. ¿Cómo llegaron todas esas especies invasoras? Porque esto no fue gratuito, fue una política de reforestación equivocada que se hizo en distintos momentos en los cerros de Bogotá y en otros puntos de municipios aledaños. Así es, esto fue tal vez como con buena intención, una buena intención y una mala planificación probablemente. Simplemente se adoptaron porque son especies que crecen muy rápidamente, dan madera de forma muy eficiente y pues eran más fáciles de implementar que tomar especies nativas. En muchos casos es más costoso, más difícil, se toma más tiempo. Entonces yo pienso que es algo desafortunado, una acción, digo yo, bien intencionada, pero con mala guianza o con mala planificación. Esto, según entiendo, empezó a ocurrir en la década del 1920-1930 que se empezaron a importar estas especies activamente al país. Sí, de hecho fue una política de gobierno y luego se fue implementada ya específicamente por la empresa de acueducto en Bogotá. Pero a propósito, y hago una cuña a un libro que hicimos para el externado de Colombia el año pasado, el externado paraíso de flora y avifauna, y se muestra cómo estas especies además son muy poco propicias para la existencia de avifauna. Pero además, Ricardo, el suelo, el suelo por la hoja que cae de estas plantas, pues es también un terreno muy propicio para el fuego. Así es, este tipo de vegetación suelta muchísimo estas agujas de los pinos, las hojas del eucalipto, pequeños troncos que en esta, cuando hablamos de fuego, hablamos que estos son combustibles finos, a diferencia de los troncos de los árboles, esos combustibles finos se incineran de forma muy rápida y ayudan a propagar el fuego de una forma muy, muy eficiente. También los troncos muertos o ramas grandes de los troncos que caen al suelo son los que pueden sostener estos fuegos durante un tiempo largo. Estas son cosas que ha ido investigando mucho grupos de la Universidad Nacional de Ecología del Fuego, la profesora Dolores Almenteras, especialista en este tema, ha investigado mucho esa generación, es como estos pequeños combustibles pueden ayudar a propagar muy rápidamente estos incendios con este tipo de cobertura vegetal que tenemos ahora. Ricardo, ¿y por qué le ha dado tan duro el fuego a los páramos en esta oleada de incendios? ¿Qué pasa en los páramos? Yo pienso que esto es lo que está ocurriendo, es que estamos lentamente viendo cada vez más los páramos en proximidad de comunidades humanas, y cuando juntamos esto con el hecho de que se han ido degradando los páramos, se hacen más susceptibles al fuego. Esto pasa en la mayoría de los ecosistemas nativos, no necesariamente es que hayan sido reemplazados en su totalidad por otro tipo de vegetación, pero cuando se degradan y empieza a haber parches, empieza a haber mezclas de potreros con páramo, el ecosistema empieza a ser menos resiliente al fuego y se vuelve más susceptibles. Y si lo mezclamos un poco con esta situación de sequía, yo no diría atípica, porque el fenómeno del niño es parte de un ciclo natural, es decir, no es lo típico de todos los años, pero es lo típico que ocurre cada 3 a 7 años vamos a tener sequías del mismo estilo del niño. Entonces, yo viendo esto que está ocurriendo, siento que es un reto enorme que tenemos hacia el futuro, no solo aquí en Colombia, vemos estos incendios forestales masivos que se repiten en los Estados Unidos con una frecuencia enorme. Ahora lo estamos viendo en los bosques de Chile, lo hemos visto en los bosques de la Amazonía brasileña, lo hemos visto en los bosques boreales en Europa del Norte, en Siberia, y se han vuelto cada vez más frecuentes, cada vez más difíciles de controlar y los impactos más severos sobre las comunidades que sufren estas consecuencias. Sí, a propósito de Chile, ya que lo menciona, pues esto es una demostración de que unos bosques tan cerca de centros poblados, pues cuando se incendian el daño sobre esos centros poblados y en vidas, pues es inmenso. Sí, así es, afortunadamente... Ahí estamos nosotros cerca de eso. Sí, afortunadamente, digo yo, nosotros no tuvimos una situación de ese estilo aquí en la ciudad, que ya pusieran en riesgo la vida humana directamente por la ocurrencia del fuego. Creo que son fuegos con características muy diferentes también, pero sí, afortunadamente no tuvimos ese... o no hemos vivido todavía ese tipo de... Pero no estamos lejos, porque me decía usted cuando estábamos programando este programa, en el caso de Bogotá, por ejemplo, pues los incendios se dieron cerca, cerca, no lejos, cerca de donde hay población. Así es, y yo creo que... ¿Cómo interpreto yo eso? Y es siempre que hay esa intersección entre zonas boscosas y comunidades humanas, el riesgo de que se generen estos procesos de ignición e inicien los incendios, se dispara. Estos incendios no ocurrieron en zonas más alejadas de los cerros, sino en aquellas que están realmente ahí en la interfase con el casco urbano de la ciudad. Sí, pues de buena fe también y con una fe muy grande, pues las personas acudieron al rezo para que lloviera y apagara el fuego, porque parecía como que los recursos económicos y humanos no iban a alcanzar. Pero esto en términos reales, pues no es tan efectivo, porque estábamos rogando que lloviera, sabiendo pues que el llover para nosotros también trae costos importantes, trae emergencias, trae desastres. No podemos pasárnoslas rezando por una cosa y por otra y con todo respeto, ¿cierto? Aquí hay que hacer algo más que eso, porque los incendios van a continuar, se van a repetir y probablemente sean peores. Así es. Ahora viene ese gran reto con ustedes, Darío, de cómo podemos hacer para prevenir o mitigar este tipo de situaciones. Y desafortunadamente creo que la respuesta no hay así como una única solución para todo el problema y no es una respuesta fácil. Si pensamos en estos incendios adyacentes a la ciudad, hay que empezar realmente a pensar en cómo hacer la gestión de estos bosques, cómo hacer un proceso de prevención. Bueno, yo creo que la ciudad, los investigadores en la ciudad, el mismo distrito, las entidades del distrito ya van teniendo la suficiente capacidad técnica para afrontar ese tipo de retos y es tratar de prever los momentos de más riesgo y manejar estos combustibles para disminuir la cantidad de material vegetal que está allí disponible para los pueblos. Hay muchos ejemplos en diferentes partes del mundo de cómo se hace este manejo del fuego, algunos más exitosos que otros, por eso digo yo, no hay una solución sencilla y decir, no, listo, lo único que hay que hacer es esto o aquello, pero sí hay que empezar a tomarse más en serio el tema del manejo de los bosques, el manejo y la prevención del fuego. Sí, por ejemplo, ¿qué otro tipo de cosas para ser más específico se pueden hacer en el manejo de los bosques? Cambiar la vegetación, bueno, esto es de mediano o largo plazo, ¿qué otro tipo de manejo se pueden hacer, Ricardo? Pues lo que se hace en otras partes del mundo, por ejemplo, hay muchas alternativas muy interesantes. En el este de los Estados Unidos, por ejemplo, se hace lo que se llama quemas prescritas y es que en ciertos momentos del año y analizando temas de riesgo y de dispersión del humo generado, se hace la quema controlada del material vegetal que está en la parte baja del bosque, justamente con el propósito de evitar que ocurran incendios descontrolados en otras épocas del año, es decir, tratando de evitar que se hagan grandes conflagraciones y más bien consumir ese combustible de forma rápida. Hay otras estrategias muy innovadoras que involucran, por ejemplo, el uso de animales de pastoreo, llevar cabras y este tipo de animales para que consuman el material vegetal y hagan una especie de limpieza de este combustible que puede servir para incendios más adelante. A veces, cuando digo que eso no es una solución única, estos a veces salen de control. De vez en cuando estos intentos por hacer quemas prescritas también se salen de control. Pero creo que la solución pasa por ahí. Un mejor manejo de estos combustibles y al mismo tiempo yo creo que hay que pensar en cómo lograr volver a traer las especies nativas a los cerros. Proceso que yo creo que, sin ser experto en ese tema, yo creo que ese proceso es un compromiso de décadas. Eso no es algo que se pueda lograr de un año a otro, ni en cinco años, ni en un horizonte de tiempo de ese tipo. Sí. Y también, bueno, se habla en estos casos de las líneas antifuego. Esa es una opción. ¿Cómo operan estas líneas? Se pueden hacer pequeños canales que faciliten, como quien dice, separar zonas del bosque mediante unos canales para evitar que el fuego se propague fácilmente. Como quien dice, parcelar un poco el bosque. Esto tiene sus pros y sus contras también. Puede empezar a generar un poco de fragmentación del bosque que no es deseable. Aquí en estos bosques tan cercanos que tenemos en la ciudad se puede pensar en la instalación de puntos de agua, hacer una infraestructura que permita, pero eso ya es más, un poco más reactivo que preventivo. Como quien dice, para cuándo se presente la emergencia poder atenderla de forma más eficaz. Por ejemplo, así siendo muy simple en la cita, pero como los hidrantes, como tener hidrante en la montaña, que se pueda tomar agua. Algo similar, que haya unos puntos de agua para los cuerpos de bomberos y que puedan acceder más fácilmente. Pero aquí mismo en esta discusión nos damos cuenta que es realmente un reto bien grande. Y si lo pensamos un poco en este contexto del mundo cambiante en el sentido del cambio climático, si bien es incierto exactamente hacia dónde nos vamos a mover, pero muchos modelos climáticos predicen que en un mundo más caliente vamos a vivir más frecuentemente temporadas como tipo el niño. Es decir, en nuestra región va a ser más frecuente estar en una etapa como de el niño, no la niña, sino el niño, cosa que puede aumentar la longitud de las sequías, disminuir la cantidad de precipitación, que pues en este contexto que estamos hablando muy seguramente va a ser más propicio todavía la posibilidad de que ocurran estos pueblos en zonas con fortaleza. Y este año pues con el agravante también del calentamiento del Atlántico, además del Pacífico, la proyección de niño continúa independientemente de esta temporada lluviosa. Significa que si pasa la temporada lluviosa, si creemos que va a pasar, usted lo sabrá mejor, se nos espera de nuevo, de nuevo, fuerte sol y el riesgo inminente de incendio. Así es, así es, tal cual yo, pues estos días de lluvia que tuvimos muy bienvenidos, pero el pronóstico en escala de meses no es muy no es muy húmedo que digamos, vamos a tener una sequía un poco más larga de lo normal con menor precipitación de la que teníamos normalmente y recordemos que la época de lluvias realmente arranca a finales de marzo o en abril, así que todavía nos espera principalmente tiempo seco y esto pues va a significar que esta temporada de fuegos en el país va a continuar. Ricardo, y después de los incendios pues a uno se le quedan las imágenes de las llamas, las imágenes del humo, viene la lluvia, viene la acción valerosa pues de quienes controlan y logran calmar estos incendios, pero queda una huella que no vemos tal vez y es la calidad del aire, la calidad, ¿cómo queda el aire? ¿Cómo queda lo que nos respiramos nosotros, lo que se nos fue adentro? No, pues estos incendios como decíamos un poco al principio de la conversación, el fuego, el humo de estos incendios es uno de los principales motores de lo que nosotros llamamos la estacionalidad de la calidad del aire en Bogotá, nuestra calidad del aire en Bogotá, en Medellín, en todas estas ciudades tiene su peor momento en los meses de febrero y marzo y después otro pico negativo por allá en octubre, noviembre y lo que hemos ido entendiendo investigadores de varios grupos aquí en Colombia es que esto está íntimamente ligado con el humo de los incendios que ocurren en todo el país y desafortunadamente la calidad del aire es algo digamos la mala calidad del aire es algo a lo que no podemos escapar, no hay escapatoria, ahí se hacen algunas recomendaciones para mitigar su impacto pero realmente cuando el aire se deteriora no hay mucho que podamos hacer y desafortunadamente los días de más mala calidad del aire mueren más personas, hay más visitas a centros de salud por consultas por asma por problemas respiratorios y es algo con lo que tenemos que vivir, ayuda, estos incendios empeoran la calidad del aire de unas ciudades que ya de hecho tienen una calidad del aire comprometida por sus fuentes fijas, sus fuentes móviles, sus fuentes industriales, entonces es una de las grandes consecuencias negativas de estos incendios por supuesto además del impacto que tienen para los ecosistemas y todo este asunto. Además el mal aire viaja, ¿no? Aquí nos llega mal aire de otras partes, de incendios que se produzcan en otras partes y no sé si de acá también viaja mal aire para otros puntos. Por supuesto, o sea, lo que sale contaminado a Bogotá típicamente termina afectando esa cuenca aérea, déjámoslo así, termina afectando a las comunidades de la sabana de Bogotá y a nosotros, como usted lo decía Darío, nos llega aire contaminado en ocasiones miles de kilómetros de distancia. Un ejemplo clarísimo de eso es cuando tenemos por ejemplo estas intrusiones de polvo del Sahara que ocurren una o dos veces al año pero nos llega polvo fino del desierto del Sahara aquí a la ciudad de Bogotá a la ciudad de Medellín y lo podemos medir con nuestras redes de monitoreo de calidad del aire. Así que efectivamente es un mundo interconectado y no podemos solamente pensar que los problemas son locales acá de nuestro sistema de transporte de las industrias que son parte del problema pero no son el único componente de ese gran reto de la calidad del aire. Ni son locales ni son temporales por determinadas épocas del año se deberían tomar medidas de tipo sanitario en determinados momentos del año para no exponer tanto a las personas a eso ser más conscientes de lo que pasa con el aire así no lo veamos yo pienso que mi sensación es que la gente es cada vez más consciente de la necesidad de tener un aire limpio las ciudades han ido haciendo esfuerzos con esto de la modernización de la flota de transporte público la incorporación de buses eléctricos por ejemplo en la flota de transporte público de Bogotá ha habido esfuerzos en la dirección correcta pero pienso que mientras más entendemos el impacto de estas fuentes regionales y ya sabemos en qué épocas del año ocurren creo que sería prudente que las ciudades empiecen a hacer planes para reducir las emisiones locales de forma que los contaminantes del aire no accedan a estos niveles de emergencia en las ciudades pero ahí empieza a haber otro de los grandes retos es esto para que nuestras instituciones muchas veces no están preparados y es lidiar con problemas como estos que cruzan fronteras como se sale de las fronteras del distrito empieza a ser como un cierto responsabilidad de quién es la responsabilidad y pues creo que eso también refleja que tenemos que desarrollar las instituciones capaces de lidiar con este tipo de problemas transfronterizos si señor pues Ricardo Morales muchas gracias por haber estado con nosotros en Razón Pública su artículo está en la revista digital Razón Pública y un resumen de su hoja de vida académica aparecerá aquí al final de este espacio de nuevo gracias Ricardo esto vario mil gracias por invitarme y a ustedes nos vemos entonces en un próximo episodio muchas gracias